Foto, un splas al casarte nunca sabes lo que te espera, puede ser que tu historia de amor sea como un cuento de hadas o que no termine como lo habías pensado. Foto, un splas aries las chicas aries tienen muy claro el rumbo que desean tomar en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, de ahí que buscan una persona que también comparta esa visión de vida. Al casarte buscarás impulsar a tu pareja a lograr grandes cosas pero eso no implicará que dejes tus propios sueños de lado. Tauro, para una mujer Tauro es importante la estabilidad y por ello buscan una pareja que pueda proveer lo necesario al hogar, aunque ella también aportará lo necesario. Lo que necesita es alguien con quien pueda hacer equipo para sacar adelante el nuevo hogar. Géminis, las chicas de este signo disfrutan tener una vida social muy activa y raramente se dejarán limitar por su pareja. Para unir su vida con alguien de forma definitiva, buscan que esa persona le pueda dar la libertad que necesita pero también que le escuche y comprenda su personalidad dual, la cual llega a ser muy cambiante e impredecible. Leer más, lo que necesitas en el amor según tu signo del Zodíaco Cáncer Una mujer Cáncer es muy cercana a su familia y seres queridos, busca una relación profunda con alguien que pueda escuchar y comprender sus emociones más profundas. Para tomar el gran paso, Cáncer debe encontrar a alguien en quien confiar plenamente, le es un signo muy determinado que siempre toma la iniciativa en todos los ámbitos de su vida. La única forma en la que Leo podrá decidir si él es el correcto será cuando sienta que él tiene cierto control y puede dominar su carácter explosivo. De ahí en adelante, las cosas irán de maravilla. Virgo para casarse Virgo tiene que estar seguro de haber encontrado una pareja que también quiera formar una familia, pues este aspecto es muy importante para este signo. Virgo, su personalidad analítica y de gran inteligencia le permiten tomar decisiones acertadas por lo que no aceptará unir su vida con alguien si no está completamente segura. Libra un signo creativo y con una estrella natural que lo vuelve popular en todos los lugares en los que se desenvuelve. Lo que busca Virgo para unir su vida con alguien es seguridad, se quedará con esa persona que sea segura de sí misma y no caiga ante los celos también que tenga. Deseos de crecer y lograr grandes proyectos, leer más, cuál es tu misión en la vida según el horóscopo hindú Scorpio Las chicas Scorpio no se dejan impresionar fácilmente y siempre buscan una relación seria. Para tomar el gran paso y decidir unir su vida de manera definitiva con alguien, pondrán especial atención en la fidelidad de su pareja. Sagitario No aceptan engaños ni falta de honestidad, por lo que un infiel está fuera de su lista de prospectos. Sagitario Lo que una mujer Sagitario busca en un hombre es buen sentido del humor y la misma curiosidad por conocer el mundo y tener aventuras. Este signo es libre y se aburre fácilmente si cae en la monotonía, por lo que se quedará con alguien solamente si le ofrece una vida llena de emociones y cambios. Capricornio Lo que más aprecia este signo en una pareja es la responsabilidad, el intelecto y poner en práctica proyectos que ayuden a los demás. Capricornio Para decidir casarse primero deberá estar segura de que la persona con la que está comparte su misma filosofía de vida. Acuario Este signo es muy activo y siempre está buscando hacer cosas nuevas. Su inteligencia y fuerte sentido de independencia le ayudan a no sentirse limitadas por una pareja, pues para Acuario la felicidad depende de uno mismo y no de otros. Capricornio Para decidir unir su vida con otra persona, prestará especial atención a la iniciativa que preste su pareja, pues raramente se quedará con alguien que no sabe lo que quiere. Piscis Las chicas Piscis son soñadoras e imaginativas, siempre están fantaseando con el amor y con la felicidad que les traerá estar al lado de la persona que aman para siempre. Para unir su vida con alguien Piscis solo necesita sentir que es el correcto, sin importar si desde la parte racional todo va en en su contra, matrimonio signos del zodíaco amor relaciones de pareja. Piscis Piscis Piscis